...uno de los festivales que no puedo faltar, el Festival de la Sandía se hace en Tras la Sierra. ¡Sí! ¡Andy! ¡Andy, contame algo de lo que va a pasar ahí! Exactamente, el 8 y 15 de enero próximo se va a desarrollar el... Bueno, el Festival Provincial, decía, en San José, en Tras la Sierra, Festival de la Sandía, un clásico. Divino. Sí, exactamente. Mañana, viernes 8, vamos a empezar a vivir lo que es la 32ª edición del Festival Provincial de la Sandía. Bueno, un festival, hablar del 32, habla de un festival con muchísima historia, pero además de eso, una producción en nuestro pueblo con muchísima historia. La producción de sandía en San José, más de 100 años produciendo sandías y entonces esto también, los productores, hay algo muy lindo atrás de lo que es la producción, pero muy lindo atrás de lo que encierra y convoca el festival. No trajo ninguna sandía, pero son 6 las variedades. Lo que pasa es que la sandía, para traerla bajo el brazo, como... Claro, incómodo. Se complica, se complica un poco. Pero son varias las variedades, son 6 variedades, pero últimamente se están haciendo dos, son las más comunes que se están haciendo, que es la Cripsonsuit, que ustedes la habrán visto en las verdulerías, es la redondita rayadita, y hace pocos años ha salido una variedad nueva que se llama... Bueno, que es Dumara, y que es muy similar a la otra, nada más que es más alargada. Y bueno, el motivo de que se elija estas dos variedades es un motivo, no por sabor, porque las otras sandías tradicionales, como la blanca, que ustedes no la verán ya hoy en las verdulerías, la blanca, también la rayada larga, que no se ven, es simplemente por una cuestión de durabilidad, es una cuestión de que producirla es más fácil, que rinde más y todas esas cosas, pero allá todos los productores siguen haciendo todas las variedades, porque es como que lo tienen arraigado adentro, de producir todas las variedades, y de ir... ¿Y estas son las que se exhiben en este festival? No, se exhiben todas las variedades, eso es lo que te quería decir, que se exhiben todas las variedades, porque los productores hacen justamente todas las variedades para sentirse que son completos y que producen todo, y van a este concurso que se hace todos los años, el concurso van con todas las variedades, participando con todas las variedades, eso es lo lindo, y lo hacemos, bueno, últimamente ya se ha hecho una modalidad, hacerlo en nuestra plaza, nuestra plaza de independencia, donde todos los productores se dan cita, y además muchísima gente, no solo de nuestro pueblo, sino de otros pueblos vecinos, van porque es modo ya, partir, probar, y que la gente disfrute de esto, es realmente algo que se ve muy lindo. Hugo, va a estar Luciano Pereira mañana, ¿verdad? Y bueno, y mañana empieza lo que es el folclore, y con la presencia de Luciano Pereira, pero con una programación bastante buena, con valores locales, valores de la zona, pero muy buenos, hay una chica de San José, un valor nuestro, que va a estar cantando justamente la canción de la sandía, así que muy lindo, Yanina Cuello va a hacer la apertura, pero después va a pasar, por ejemplo, los tradicionales cantores del Alba, César Leago, su mariachi, el dúo su mampa, y bueno, y la actuación, el broche, lógicamente, tenerlo a Luciano Pereira ha sido un esfuerzo grande, pero la verdad que nos llena de alegría poder llevar este numerazo, creo que el número uno, a San José. Muy bien. Gracias, José. Gracias, Hugo. Bueno, muchísimas gracias, bueno, y un saludo al lagarto. Bueno, ya vamos a traer una sandía. Traiga, soy gran ganador de sandía. Para hacerle probar al lagarto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.